Llegaron a bordo de un automarca Audi y cuando estaban a punto de robarle a una pareja, la reacción de la mujer evitó que se convirtieran en víctimas de estos delincuentes. Eran poco más de las 8 de la noche del pasado viernes, dos jóvenes conversaban al interior de una camioneta en la cuadra 2 de la calle Monte Blanco, en Chacarilla del Estanque. En un instante llega un auto blanco de alta gama, bloquea la puerta del copiloto para evitar que Brenda Nacarino Navarro pueda escapar. El asaltante baja y amenaza con dispararles si es que no les entregaban sus celulares, billeteras y otras pertenencias. En ese momento Brenda Nacarino decide arriesgarse y toca la bocina del vehículo para ahuyentarlos. No le han podido disparar, no lo estaban encañonando, no lo hicieron. ¿Sí la llegaron a encañonar? Sí, claro, la han encañonado, la han encañonado, ¿no? Pero al momento de tocar el clasón ya parece que habrá desistido de disparar, pues no, porque no, no. Y al abrir la puerta del carro por este lado sonó la alarma y también de aquí el edificio tenemos vigilante. Por fortuna los delincuentes huyen sin poner en riesgo la vida de la joven pareja. Un susto que lamentablemente no es el primero que Brenda Nacarino Navarro sufre en el distrito de Surco. El tema de la seguridad es impresionante. A mi hija es la segunda vez en la misma semana. Sí, dos días antes en un taxi se mete un delincuente y le roba el teléfono al taxista, nervioso. Entonces, hace un mes en Saga Falabella le robaron el teléfono. Toda la zona de Chacarilla sufre el incremento de la delincuencia. Así lo asegura el padre de la joven, que también fue blanco de los asaltantes hace un tiempo. A mí me han asaltado aquí en la puerta de mi casa con revólver también. Sí, cuatro delincuentes en un carro. Se bajaron que me han seguido del banco. Y esto se ha desbordado, se ha desbordado. No, no, no puede ser que tengamos miedo de salir a la calle. No, caminar aún es un peligro. Que está acá nomás, a unas cuadras. Que está en unas cuadras. Aquí salimos por el parque de la floresta. Ahí ha habido N asaltos. La policía de la comisaría de Chacarilla del estanque ya revisa las cámaras de seguridad del edificio para identificar la placa de este Audi y a sus ocupantes, que vendrían sembrando el terror en otros puntos de surco. Y a nadie.